Hombre, la elección del Deportista del Año estará muy, 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 muy complicada en Colombia, así nos lo ha dicho Norbert Quevedo, muy complicado, porque nuestros deportistas tienen un año maravilloso, como lo estaba diciendo Liliana Salazar hace un momento. Para hablar del tema, nos atiende Marianita Pajón. Mariana, buenas tardes. ¿Cómo ves lo de la elección del Deportista del Año? Hola Jotica, muy buenas tardes, y pues lo primero que quiero decir sobre este tema es que empecé a hablar del Deportista del Año desde agosto, cuando todavía faltan cuatro meses para terminar el año. Solamente quiere decir una cosa Jotica. A ver. Que ustedes tienen muchos, pero muchas ganas de vacaciones. Pero bueno Jotica, ¿no me entendiste? No. Que tienes muchas ganas de vacaciones y que por eso estás pensando en el Deportista del Año. Ah, ah, bueno, sí, podría ser del verbo podrir. Sí. Pero bueno, con respecto a quién puede ser ese Deportista del Año en Colombia, que es lo que tú me preguntas, la verdad es que la competencia este año sí pinta más reñida que la del año pasado. Porque, pues, modéstia aparte, la elección mía del año pasado sí estuvo más cantada que música de Ana Gabriel en mesa con mujeres despechadas. Claro, con esa medalla de oro. Gracias, Nicolás. Pero en todo caso, Jotica, yo creo que el Deportista del Año no sale. De Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Caterina Ibargüen y quien les habla, Marianita Pajón, porque hemos sido los que mayor figuración hemos tenido. Eso sí, Jotica, como la votación este año estará tan pero tan reñida, yo creo que aparte de calificar los títulos obtenidos, las personas que votan este año, pues, no sé, también deberían procurar que el ganador o que la ganadora sea más fotogénico que Nairo y Rigoberto. Pero que tampoco tenga una sonrisa tan, tan grande como la de Caterina, ¿es cierto? En fin, Jotica, ya les dejo a su conciencia quién voy a ser otra vez la Deportista del Año. Así lo hago, Jotica, y recuerda que cuento con tu votico, ¿listo? Bueno, Marianita. Un besito. Un abrazo para ti.